Con todo mi gente, aquí como siempre Morán TV con estas dos pelotas de piedra señores, denunciando la delincuencia cibernética. Bueno mi gente, traemos nuevamente a Lola Manzanares y al disque Pastor Marlon Ávila. Señores, yo siempre he dicho que este pastorcillo es un delincuente de primer nivel señores, un lobo disfrazado de oveja. Señores, entonces yo estaba escuchando por ahí, analizando unos cortos donde Lola Manzanares estaba pues prácticamente relatando un suceso, algo que le había sucedido a ella. Señores, por lo que yo analicé en esos cortos, miren, ¿por qué digo que ella se estaba refiriendo al Pastor Marlon Ávila? Bueno, ella dice que uno de los pastores que reconoce es al Marco Tulio, no sé, una persona que ella siempre graba por ahí, que es pastor. Entonces deja fuera a su cuñado, señores, que es el Pastor Marlon Ávila, el hombre que no peca, un hombre santo, señores, según él. Bueno. Señores, estas son peleas de remeseros, de delincuentes. Lolita Manzanares es una delincuente más, no se confundan, acá yo no estoy defendiendo a nadie. Porque solo pues ella está hablando de un supuesto acoso de niñas de 12 a 13 años. Lo que yo pude analizar, como lo estoy diciendo en estos cortos, es que, miren, se lo voy a relatar así como yo lo pienso, como yo lo analicé. Es que este pastorcillo, señores, le ha estado acosando a sus hijas. Entonces, así como lo escucha por lo que ella estaba diciendo, miren, ¿por qué digo yo que es el Pastor Marlon Ávila? Bueno, ella dice que tiene esposa, tiene hijos, prácticamente no dio el nombre porque en realidad no le conviene, porque estos tipos se tapan con la misma cobija, señores. Me recordemos que el Pastorcillo Marlon Ávila siempre andado con Manzanares para lactar remesas. Entonces, ahí van dos, miren, donde no lo reconoce como Pastor, lo otro habla de pastores pues que tienen esposa, hijos, pastores que pues son santos. Y lo otro, señores, esta es parte clave, donde ella dice que estuvo a punto que se le metiera al demonio. Y bueno, ya sabemos que tiene un demonio adentro, esta manzanares, un demonio maligno, señores, es una delincuente de primer nivel. Entonces, señores, ¿qué le dice eso a usted? Este pastorcillo Marlon Ávila acosando pues lo que la lógica me dice a mí, a sus hijas. Señores, eso es lo que yo pienso y eso es lo que se ve reflejado, señores. Es muy claro que ella estaba hablando directamente sobre Marlon Ávila. Un pastorcillo, señores, que para mí ese nombre le queda tan grande, ¿no? Un pastor del eterno. La verdad, es una vergüenza que estos tipejos se autodenominen pastores solo porque dicen que tienen una iglesia, señores. Es terrible, señores. Miren, no meta las manos por nadie. Acá yo no estoy defendiendo a nadie, solo estoy relatando pues porque esto, este suceso, hay un acoso según lo que está diciendo la reina de la manipulación, la mentirosa. ¿Por qué es mentirosa esta mujer? Pero como, señores, ¿quién sabe si ella ya lo sabía desde mucho tiempo atrás? ¿Quién sabe? Como estos son unos delincuentes, hay una caja de Pandora, señores, que no se ha abierto. En su momento, esta manzanares defiende al pastor, lo defendió, señores, con lo de lanza. A ella le gusta, ¿no? Meterse en esos líos porque ella sabe pues que genera vistas. Y ahora, pues, prácticamente lo está denunciando. Solo le faltó mencionarle el nombre. Es tremendo, mi gente. Pero bueno, señores, acá siempre estamos denunciando la delincuencia cibernética. Escuchen a Lola Manzanares. Analicen lo que ella dice, señores. Es muy verídico lo que yo estoy diciendo, que ella se está refiriendo al pastor Marlon Ávila. ¿Será cierto, señores? Pues solamente ella lo sabe. ¿Por qué lo dijo, señores? Pelea de remesas. Me imagino que el pastorcillo le estaba quitando muchos patrocinadores. Pienso yo, porque prácticamente como que eran los mismos. Le ayudaban al pastor, le ayudaban a ella. Pero bueno, no. Pero no sé, señores. En realidad, ¿qué hay ahí adentro? Lo que les puedo decir, que es una abuela de delincuentes. Tocó a su nido de ratas. Que hay muchas cosas escondidas. Y ellos mismos van a tirar esas cosas. Ellos mismos se van a delatar. Así que nada, mi gente. Escuchemos a Lola Manzanares. Pues prácticamente exponiendo, denunciando a su cuñado, señores. Y muchos pueden pensar lo que quieran. Acá ese es mi análisis y eso es lo que ella está relatando. Para los que no saben, estos pícaros siempre pasan peleando. Y luego van a estar ahí, señores, grabándose el uno con el otro. Son unos delincuentes, señores. Acá no tenemos bando. Estamos a favor de la justicia. Bendiciones para todos. Saben que yo, al único pastor, señores. Que yo estoy con la capacidad que le queda bien. Es al pastor que está trabajando aquí. Una persona humilde, el pastor Marco Tulio. Hay un montón de demonios disfrazados. ¿Cómo es que dice la Biblia? Disfrazados de ovejas. Y son lobos, miren. Usted cree. Fíjense que yo les voy a contar, les voy a contar una pasadita. Sin inventar nombres. Les voy a contar una pasadita a ustedes. Fíjense que hay pastores. Estoy trabajando. Por lo que les quiero comentar, que hay mucha gente, señores, viviendo. Viviendo que usted los tiene como un santo pastor. Y son grandes pícaros. ¿Verdad? Hay pastores sinvergüenzas, pícaros. Hay pastores ofreciendo, señores, que si ellos no fueran pastores, le comieran el corazón a uno y lo mandaran, ¿verdad? ¿A asesinar? Imagínense. ¿Ustedes creen que eso es de, señores, de un pastor? Ajá. De un hombre que tenga esposa, tenga hijos, ¿verdad? Y que ande ahí codiciando niñas, niñas, niñas de 12, 13 años. ¿Creen ustedes que eso es sano? No es sano. La verdad no es chisme, así es, amor. Pero no vamos a... Pero sí, amor, quiero dejar, ¿verdad? Que usted tiene que tener mucho cuidado a quién le va a decir, hermano, pastor. Porque después, señores, sorpresas te da la vida. ¿Eh? Ni lo quieran, mi Dios. Hay gente tan hipócrita, ustedes tan hipócritas. ¿Y cómo juegan con Dios estos animales? Juegan con Dios de una manera. Bueno, ellos no juegan con Dios, ellos se engañan. ¿Verdad? Pastores demonios son esos. Claro, amor. Y entonces... Saludos, Claudita Díaz. Saludos, mi niña. Hermanita hermosa. Paulina Rubio. Saludos a la chica dorada. Hay hombres endemoniados, señores, diciendo, ¡Cristo viene! ¡Cristo viene, hermanos! Y, señores, la casa de ellos hay pecado porque están codiciando niñas de 12 y 13 años. ¿Verdad? ¡Qué feo eso, señores! ¡Eh! Ni lo quiera Dios. Miren, gente, yo me he quedado, pero con la trompa abierta, ¿verdad? Y hay gente que, ¿cómo? Digan nombres para que cuiden a sus hijas, los que están cerca de ellos, dice. Ni lo quiera mi padre amado. Ni lo quiera. Ni lo quiera, mi Dios, señores. ¡Qué feo eso! ¡Qué feo eso, señores! Miren, yo, señores, estuve a punto de que se me saliera el mero demonio anoche. ¿Verdad? Que yo soy una mujer de temperamento fuerte, padre. Pero, señores, anoche se me olvidó que yo era Carla Manzanares.